Señor Guisardi, hoy es viernes, no tuve tiempo de trabajar mucho, tuve una cena larga, muy linda, me invitaron, por lo tanto tengo poco para hoy. Pero algo le traje. Guisardi, se me llamó un amigo suyo, un gran periodista de Buenos Aires, muy cercano a otro amigo suyo, el ministro, ¿qué ministro? Y me dijo, bueno, vamos a ver qué le dice, ojo con el gallego, dice el asesor, ojo con el gallego, se está metiendo en la pelea grande y me parece que va a terminar adueñándose del espacio del peronismo federal. Si participa del debate se los come crudo a todos. Según su amigo, es decir, mi amigo, subió casi cinco puntos desde que comenzó a aparecer más fuertemente en la televisión nacional. Al gallego se refiere a de la sota, ¿no? Claro, sí. Ojo con el gallego que se está metiendo en la pelea grande y me parece que va a terminar adueñándose del espacio del peronismo federal, dice el asesor. Bueno, otra cosa, dice, a ver, ¿qué pasa con Schiaretti y el intendente de Villa Carlos Paz? Me pregunta a mí, el asesor, ni idea, ¿qué pasa? Bueno, ahora Milés visita al gringo y este lo considera. Dice el asesor, Schiaretti, ¿apoyará al candidato de Unión por Córdoba, Curvino, o mirará para otro lado como moneda de cambio para que el intendente de Villa Carlos Paz lo apoye en la provincial? Ah, bueno, eso no lo sé. ¿Qué dice, qué quiere decir el asesor? Que Schiaretti lo va a apoyar a Vilés o a Vilés lo va a apoyar a Schiaretti y no van a mirar al candidato de Unión por Córdoba, que es Curvino. No, no, la verdad que no lo sé. Bueno, anoche en la cena a la que me invitaron, había un viejo radical, me paró enfrente de la entrada del hotel Amerian, donde comimos, y me dijo, Dígale al lagarto, es que le dice el asesor, que comente la cantidad de traidores, sobre todo intendentes, que solo y exclusivamente por ambiciones personales se hacen los... No, no, no voy a decir esa palabra, con la campaña, les va a caer el escarmiento muy pronto ante tanta mezquindad. Eso dice que le dijo un radical referido a intendentes traidores de la Unión Cívica Radical, que se hacen los boh, me dice acá, con la campaña. Bueno, la verdad que habría que averiguarlo. Bueno, gracias asesor, cortito por ser viernes, está bien, algún chismecito está. Algo es algo, peor es nada.